El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha manifestado que, si se firma el bill este viernes, en dos semanas máximo, usted podrá recibir sus $1,200 dólares de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, Licencia Federal, emitida por el IRS. Suscríbase a este canal para que usted pueda recibir los últimos detalles de este largo trayecto del segundo estímulo. Además, para que usted sepa cómo hacer su declaración de impuestos, cómo ahorrar dinero. Así es, amigas y amigos, el segundo estímulo, el segundo cheque ya está en proceso, pero hay dos puntos, hay dos puntos en los cuales los partidos políticos, demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo. Por eso es esta pugna en el poder y no surge y no fluye para que vaya a la Casa Blanca y sea firmado. Cuáles son estos dos escollos que tienen que ser el problema del desempleo, los $600 dólares. ¿Por qué? Los demócratas quieren $600 dólares que se siga pagando hasta que termine el año. Mientras que los republicanos han manifestado bajar a $400, a $350, a $200 y esto hace que se quede truncada, se quede estancada en las negociaciones. Hoy se espera que se pongan de acuerdo. Hoy día lunes esperamos que se pongan de acuerdo y el secretario Minuchen ha dicho que si esto está listo para el día viernes, para este día viernes 7, entonces el cheque usted lo podrá recibir en un tiempo de máximo de dos semanas. Porque ya dicen tener experiencia en cómo se hacen los cheques, en cómo se envían, asimismo los depósitos directos. El estímulo será de $1,200 dólares. Eso lo tienen claro ya los dos partidos políticos. Tanto republicanos como demócratas se han puesto de acuerdo en que el cheque va a ser de $1,200 dólares por persona, es decir, papá y mamá, quienes son los contribuyentes. Y también se han puesto de acuerdo que todos los dependientes van a recibir el estímulo en lo que falta ponerse de acuerdo es si va a ser $500 o $1,200. Eso lo discuten este día lunes o máximo en esta semana. Pero en lo que sí están de acuerdo es que todos los dependientes de cualquier edad van a recibir el estímulo por ahora de $500 dólares, como le dice el acto Hills, así está dictaminado. $500 dólares si usted tiene como dependiente a su papá, a su mamá, a un hijo de 40 años que no tiene trabajo o que está deshabilitado y que está dentro de su declaración de impuestos a su tía, a su tío, a su primo. Si es que está dentro de su declaración de impuestos, van a recibir el estímulo, siempre y cuando tengan un seguro social válido. Está descartado la opción de entregar el estímulo a las personas que no han completado su ciclo para poder ser residentes u obtener un permiso de trabajo. Las personas que están en su declaración de impuestos con un ITIN no van a recibir el estímulo, sea el contribuyente o la esposa o el esposo de la persona que tiene el ITIN, que tiene el seguro social y que tiene un ITIN. Con este panorama usted va a recibir $1,200 dólares menos. Si usted tiene hijos, si usted tiene seguro social y su esposa tiene seguro social o su esposo tiene seguro social, pero tiene un hijo que tiene un número ITIN, ese niño o ese joven o su papá que tiene ITIN no va a recibir el estímulo. Así es que todo esto se trunca, no fluye porque especialmente, como dijimos, por el problema del desempleo que ya terminó, pero que quieren alargarlo hasta el 31 de diciembre. Y por el asunto de los eviction, ¿qué significa eviction? Cuando usted no paga la renta, el arriendo de donde vive, el dueño de la casa hace una solicitud a la corte y el juez firma para que lo saque. Lo voten, le den unos pocos días para que usted pueda salir de la casa o se pueda hacer el problema si es que no paga las hipotecas. Aquí está, toda esta parte es la que no se ponen de acuerdo o no lo han terminado de exponer porque ahí cada uno de los senadores o diputados empiezan a hablar y hablar y hablar cualquier cosa en lugar de ir al punto concreto. Por eso es que las cosas se demoran porque hay mucha burocracia. Hay algunos senadores que ponen algunos proyectos de ley que no tienen fuerza y ahí pierden el tiempo. Entonces se espera, se espera que este bill se firme para este fin de semana, para el viernes. El viernes tiene que estar ya firmado y limada todas las asperezas para que usted en dos semanas pueda recibir el cheque de estímulo. Por eso el gobierno espera que la economía se reactive, que la economía suba. Ahora, no le podemos decir vaya, regrese a trabajar. Ese es el problema porque hemos visto que las personas que trabajan, por ejemplo, en restaurantes no pueden regresar a trabajar. Aquellas personas, porque no hay trabajo. Aquellas personas, los restaurantes están abiertos, pero están trabajando a una capacidad mínima. Es decir, que han requerido que regresen los empleados, pero un porcentaje mínimo. Crucemos los dedos para que los senadores piensen un poquito en usted. Piensen un poquito en los ciudadanos de este país que, si no se mueren de hambre, pueden llegar a hacerlo. Además, todos deberíamos pensar en aquellas personas que son empleados por cuenta propia. Aquellas personas que trabajan en la actividad de limpieza, que no están siendo llamadas por aquellas personas donde trabajaban. Porque si usted se está quedando en casa, usted mismo está haciendo las labores de limpieza. Y aquella señora que trabajaba en limpieza, entonces no puede emplearse. Entonces, eso está. También se trata de solucionar eso, haciéndolo de una reestructuración para los negocios pequeños, para que estos no decaigan. Hay el rumor de que se van a despedir a cerca de 70 mil empleados en las aerolíneas. Y eso está siendo tratado por el gobierno para que esto no pase, porque el desempleo va a bajar. Así es que, amigas, amigos, usted que está esperando con ansiedad ese estímulo, tengamos fe, tengamos paciencia, que de aquí hasta el viernes se tiene que solucionar. Y yo personalmente pienso que sí lo van a hacer, porque ellos no quieren irse de vacaciones con toda esa presión de todos los habitantes de Estados Unidos sobre los congresistas y senadores. Aquí llegamos ya a una época de elecciones. Entonces, todos quieren figurar, todos quieren ser los salvadores de la patria. Y aquí quieren que usted vea y dé su voto. No somos políticos y vamos a dar el voto a quien realmente lo merezca. Así es que, amigas, amigos, suscríbase a este canal para que usted se pueda informar de las actualizaciones. Si usted es un preparador de impuestos, si usted quiere ser un preparador de impuestos, busque aquí, que aquí va a encontrar la respuesta para que pueda empezar un nuevo negocio. Muchas gracias y bendiciones.